¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Música 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 Para cine y el mundo entero Este es tu grupo ¡Alegría! ¡Y cuando te quiero! Estoy llorando en la habitación Todo se doblan de alrededor Y se fue con un niño rico En un buen fiesta plantó Y él se amarilló Por el parque lo fue pasar Si tú lo besas me vas a matar Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarle el cuello Con los pica, pica Super ladrón, devuélveme a mi chica Te retorcerás Recuerdo pica, pica Super ladrón, devuélveme a mi chica Te retorcerás Recuerdo pica, pica ¡Vuélvete, vuélvete, vuélvete! Super ladrón, devuélveme a mi chica Te retorcerás Te vuelvo pica, pica Super ladrón, devuélveme a mi chica Te retorcerás Te vuelvo pica, pica ¡Vuélvete, vuélvete, vuélvete! ¡Vuélvete, vuélvete! ¡Fimagino! ¡Más ellos! Tremendo Pasó la cuenta Los meses Salud amigos Duplicamos los conectados Cristian Pavés Me dio sed, dice Saludo a Juan Carlos Bogadilla Nuestro staff técnico Junto a Junto a Rolito Yona Mandarle un gran saludo a la distancia Están conectados ahí Wow Tantos mensajes Desde Lautaro Saludos para mi gran amigo Álvaro Cornejo Michel Jiménez Wow Ignacio Godoy Buenísimo papá, gracias amigo Bueno, son un montón los mensajes Ahora que duplicamos los conectados Bueno, les comento que con el grupo Estamos a pronto de lanzar un nuevo éxito Original Estamos en la grabación del videoclip Así que atentos a nuestras redes sociales Nuestro Instagram Grupo Alegría De Chile Nuestro fanspage Grupo Alegría Oficial Así que eso Amigos Estamos bastante agradecidos De todos los deseos De todas las buenas vidas Que nos entregan a diario Son bastantes los mensajes Que están en Tanto en Youtube En Facebook Y en todas nuestras plataformas Wow Siguen llegando mensajes Desde Iquique Miguel Pablo Abrazo amigo Iquique fue nuestro Nuestro penúltimo show En la gira que hicimos En el verano del año pasado Estuvimos en Iquique Y lamentablemente Llegamos a esto Rorro Grande Mario Gould Desde pequeño sigo La cumbia Mixel Contreras Wow Francisco Arayas Saludos Mario Hans Pérez Wow Son tantos los mensajes Disculpen Estoy un poquito agitado Agradecer a A Francisco De Pro Farm Music De Ovalle El cual nos facilitó La pista Que Que me envió Para poder Ejecutar Este mix Ya que ese mix Lo grabamos En su estudio Así que Agradecerle a Francisco Saludar a Rolito Igual a RBR Quien también Nos apoya bastante En todo lo que Es nuestro trabajo Y obviamente A mi gran amigo Jesús Sepulveda Que me permite Estar hoy en día Acá conectado Con ustedes Con un tremendo sonido Wow ¿Cómo han estado Todos ustedes amigos? Miren Se conectó el jefe Grande Jorge Abrazo amigo Tremendo desafío Que me Que me pediste Jorge Estoy bastante nervioso De verdad que Se vienen bastante Emociones En estos tiempos Estamos Estamos como Más melancólicos El grupo Alegría Yo lo vine a conformar En el año 2002 Cuando recibí El llamado de Jorge Si bien es cierto Fue para un proyecto Hermoso Que se llamaba Alegría Junior Pero quedó ahí En En veremos Pronto se viene Creo Carolina Morales Saludos Jimmy Elizondo Hoy está Hay gente De Perú También Últimamente He tenido Muchos amigos De Perú De Bolivia De Argentina Maravilloso Así que eso Amigo ¿Qué les parece Si seguimos Tocando? Se conectó Un gran amigo Michael Centeno Le mando un gran abrazo Creo que su nombre Lo dice todo Estuvo en los años 2000 En el grupo Alegría Dejó Una gran etapa Así que un abrazo amigo David Bartolo Pedro Cortés Jorge Sepúlveda Bueno Seguimos agradeciendo A Jorge Sepúlveda Aprovechar que se conectó Y bueno Nuestro amigo Pedro Santander Ellos manejan Una página igual Que se llama Grupo Alegría 2021 Tiene bastantes seguidores Hacen bastantes encuestas De hecho La encuesta Que me permite Hoy en día Estar con ustedes Se hizo ahí Así que agradecerle El apoyo a ellos La verdad que En qué aspecto Viejita Dice Neftalí Oye amigo Bueno Como les comentaba Yo en el año 2002 Me incorporé Al grupo Alegría Jorge Después de De una etapa Que vivió el grupo Me Me nombró El baterista oficial Cediéndome su puesto Así que Esa etapa fue hermosa La empezamos a A disfrutar En el En febrero del En febrero Marzo del 2002 Con un tremendo show Que fue En el estadio La Portada La Serena Bueno Después Tuvimos la grabación Del DVD De Curicó Que todos lo conocen Ya tiene millones De reproducción en YouTube Un hermoso registro Un hermoso recuerdo Y bueno Después me ausenté Por un tiempo En el grupo Agradecer Que siempre estuve Conectado con Jorge Con todo el grupo Siempre Estuvimos comunicados Estuvimos En contacto Estuvimos apoyándonos En algunos shows Seguí participando Después de los años Y bueno El 2017 Ya nuevamente Me reintegro Al grupo Y Hasta el día de hoy Fue bastante contento Todos sabemos Que ya está en la voz Gabriel Suárez Que es mi gran amigo Está en Caldera Está cerquita Lamentablemente Por la fase No pudimos estar juntos Hoy día Le mando un cariño A la distancia Bueno Saludar a todos Mis compañeros Obvio Un estalí Un grande Todo Una admiración tremenda Ese empuje Que nos da Antes de subir A los shows A Andrés Meneses La entrega Que da en el escenario Admirable El número uno ¿Por qué no? A Bastián Constanzo Que bueno Lamentablemente Bastián fue uno De nuestro integrante Que Que se contagió Del COVID Pero gracias a Dios Ya está mucho mejor Ya se recuperó Volvió A todas sus actividades Normal Al perro César Alcayaga En Vicuña Perrito No te pude contestar recién Porque estábamos Con Jesús Tratando de lanzar La transmisión Pero siempre ahí Juntos Perrito Eduardo Uribe Que es la nueva Contratación del grupo La verdad que Estamos felices Porque bueno Y ustedes También Tiene un toque Tiene un sonido Maravilloso Creo que Revivimos varias cosas Se demostró En la fondita De alegría Y en el show De Novalle Saludar al Al maestro Hernán Herrada Nanito Estuve conversando Con él en la semana Compartiendo Bueno Nano Tiene un estilo musical Bien especial Estábamos compartiendo música Y la verdad que Le mando un saludo A Melipilla A pesar de que Nanito no tiene Redes sociales Me imagino que Igual le va a llegar El saludo ¿Quién se me escapa? Tenemos A Gabriel Neftalí Andrés Bastián Eduardo Jorge Estamos Estamos todos ¿No? Sí Ya lo nombramos Y bueno Jorge Estuvimos conversando En la mañana La verdad que Él es el responsable De que hoy en día Sigamos Es admirable Todo el esfuerzo Que él hace Por todos nosotros Y bueno Y por todos ustedes La verdad que Él siempre ha agradecido Del apoyo Que le brindan Así que Eso es por amigo Juan Rojas No A él No lo saludamos Hoy día A Juan Escobar Saludos Claudio Alex Saludos Perrines Un máster Desde Puerto Montt Wow Tantos saludos Fabián Robles A Leonel Araya Ana Sandoval Este viernes Es tuyo Wow Bueno Sigamos tocando Máster ¿Qué le parece? Vamos con Con la última patita De la noche La verdad que Era Era el poder saludarle Poder estar con ustedes Son Ya 240 personas Que estamos compartiendo Y Bueno Vamos a Seguir con este Maravilloso mix RECO 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 Para olvidar Esa mujer Que no supo Responderme Por amor Por eso Quiero yo Beber Para olvidar Esa mujer Su hermano Y sirve Me otra copa Por eso Quiero yo beber, para olvidar a esa mujer, porque su hermano sirve en otra copa más. Por eso quiero yo beber, para olvidar a esa mujer, porque su hermano sirve en otra copa más. Por eso quiero yo beber, para olvidar a esa mujer, porque su hermano sirve en otra copa más. Por eso quiero yo beber, para olvidar a esa mujer, porque su hermano sirve en otra copa más. Por eso quiero yo beber, para olvidar a esa mujer, porque su hermano sirve en otra copa más. Porque te quiero, te extraño mi amor, porque te amo cada día más. Por eso quiero yo beber, para olvidar a esa mujer, porque su hermano sirve en otra copa más. ¡Alegría! 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 Recuerdo tus ojos, que lloraban por mí Recuerdo tus labios, yo besaba tan feliz Recuerdo tus ojos, que lloraban por mí Recuerdo tus labios, yo besaba tan feliz Ya mi cerveza se está terminando, me traigo por ti y yo por ti Solo y borracho en mi mesa sentí, deseando beber, veneno y morir Me traigo por ti y lloro por ti Me traigo por ti y lloro por ti Ya mi cerveza se está terminando Me traigo por ti y lloro por ti Solo y borracho en mi mesa sentí, deseando beber, veneno y morir Me traigo por ti y lloro por ti Me traigo por ti y lloro por ti No, 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 no No, 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 no... ¡Arriba! ¡Ay, ven, ven! ¡Acuánto! ¡Los ídolos de América! ¡Ay, ven! Quiero hacer a que tú vuelvas para sentir yo tus caricias De tu espejo, tu sonrisa y así sentirme muy feliz No sé cómo yo pensé que me extraño como antes Hoy recuerdo esa noche que me diste tu amor No quiero saber de ti, me duele tu desamor No quiero pensar en ti para no sufrir No quiero saber de ti, me duele tu desamor No quiero pensar en ti para no sufrir No quiero saber de ti, me duele tu desamor No quiero pensar en ti para no sufrir No quiero saber de ti, me duele tu desamor No quiero pensar en ti para no sufrir No quiero氣 YouTube No quiero saber de ti, me duele tu desamores No quiero saber de ti, me duele tu desamor No quiero decir de ti, me duele tu desamor ¡Vuelve a mí, palomita! ¡Palomita de mi vida! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Alegría! ¡Arriba! ¡Palomita! ¡Vuelve a mí! ¡Palomita! ¡Tén valor! ¡Palomita! ¡Tú conmigo! ¡Tú tendrías con amor! ¡Arriba! 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 Música Música en mi mente Ella me decía Ven a bailar Buscando muy profundamente Música en mi mente Ella me decía Ven a bailar Estos son los éxitos que fueron Que serán siempre el grupo ¡Valecía! ¡Valecía! Aciéndote bailando Bajita bailaba dulcemente Bajita muy alegremente Bajita excelente Bajita bailaba dulcemente Bajita muy alegremente Bajita excelente Música en mi mente 2019 24 años Vuelve a ti ¿Por qué no contestas? ¿Por qué? ¡Vamos por ti! ¡Vamos por ti! ¡Vamos por ti! ¡Vamos por ti! ¡Viva la baila! ¡Eso es! ¡Eso es! Música en mi mente Quiero tu voz Quiero tu voz Quiero tu voz ¡Vamos por ti! 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 ¡Alegría! ¡Itaki! ¡It's my life! Pasó la cuenta No, pero qué maravilloso volver a recordar volver a tocar estos éxitos Saludos amigos ¡Wow! Habemos más conectados La verdad, gracias amigos amigos y amigas como dijo nuestro gran amigo Mario Castillo, cual le mando un gran saludo Aprovechamos de saludar a nuestro manager Don Mauricio, saludo a la distancia en Santiago y a la nueva contratación que también firmó con el grupo que es Pasajero, cual están haciendo unas cosas maravillosas para que todos ustedes puedan tener todos nuestros éxitos en las plataformas digitales ¡Wow! Marcelo Rojas Saludos Mario muy buenos Lucho Ignacio Villos un gran bajista amigo acá de Coviapó un abrazo para él para la familia de él también que soy bastante amigo ¡Wow! Luis Espejo Gabriel Suárez Gabriel Suárez amigo para la otra los dos, ¿no? ¡Wow! Comentarle mañana vamos a estar con Gabriel Suárez en una entrevista para un programa que se realiza desde el sur de nuestro amigo Francisco Chamorro así que para que estén atentos nos puedan apoyar así que dejo la invitación amigos mañana a las 22.30 Gustavo Bernal Mario Cristian Lara dice Eduardo Uribe teclaísta mejor contratación 2020 sí, maravilloso un gran amigo una gran persona calladito tímido ¡Ay! pero como habla con con los dedos, ¿no? se demostró ahí en los shows que hicimos la verdad que que puede sonar mentira pero no hubo ninguna preparación solamente video llamadas con él y la verdad que que demostró bastante su profesionalismo en los shows que no que realizamos bueno amigo llegó la hora de despedirme agradecerles a todos por la confianza por la paciencia espero que haya estado el sonido de lujo a través de mi gran amigo Jesús Sepúlveda gran amigo mío y también del grupo nos ha contratado en varias partes que hemos estado acá en la región Tierra Amarilla, Cubriapó así que agradecerle Master siempre al apoyo bueno bastante de Curicó Patricia Ramírez Alejandro Araya de Antofagasta wow Calama Arica la verdad todo Chile y parte del mundo conectado ya pues amigos le agradezco a todos saludos cuídense mucho nos estamos viendo muy pronto atentos al lanzamiento que vamos a hacer un tema o lo tocamos ahora tocamos el tiro el tema nuevo Master el tema nuevo lo tocamos ¿no? ¿qué dice Jorge? ¿se puede o no? jajaja 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 le mando un abrazo Rolito se le extraña de RBR sonido hacemos nuestra grabación en su estudio nuestra mezcla masterización así que le mando un gran abrazo Rolito gran amigo y gran amigo igual de Jesús Sepúlveda que me está apoyando hoy en día a Talcahuano presente saludo le manda ahí por interno me dice Jesús Sepúlveda bueno amigos siempre me preguntan cuál es el set que tengo eh y voy a demostrar con el celular jajaja jajaja bueno estos son mis nuevos timbales son LP del modelo Carperrazo los tengo con remo ambasador Ebony los accesorios que ustedes pueden ver y este es el set que ocupo con el eterno Grupo Alegría tengo un ton de pear modelo reference que es la batería que ocupamos acá en el estudio que ustedes pueden ver así que cualquier sesión que necesiten no duden en contactarme jajaja una exclusiva por Ray dice no yo estoy esperando que Jorge me responda no más que dice Jorge le damos el tema nuevo no jajaja empezaron a llegar los whatsapp no atentos amigos se viene demasiado bueno el lanzamiento incluso me adelanto tenemos muchos temas grabados tenemos muchos temas grabados dicen que volver a recordar también es volver a vivir así que se viene algo tremendo ahí para que estén atentos un mix de aquellos como el que acabamos de escuchar con otros éxitos así que atentos amigos se viene maravilloso todo con el Grupo Alegría ya me despido un abrazo a todos que estén muy bien que descansen cuídense mucho saludos no 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 no